Nosotros tenemos la convicción de que es necesario mejorar el actual sistema de otorgamiento de pensiones e invalidez. Y en ese plano entendemos que hay dos instancias, Comisión Médica Regional y Central. En muchos casos se ha dado que la Comisión Médica Central ha tenido fallos contradictorios. Y la invalidez otorgada en primera instancia se revoca en la segunda instancia. Pese a que el procedimiento es pagado, pese a que hay una serie de beneficios sociales respecto de esto, lo que estamos proponiendo es que una vez que falle la primera instancia, se pague la pensión de invalidez o se otorgue y empiece a regir de inmediato para que si hay revocación, sea ex post. No sea como parte de un proceso largo y burocrático, sino que sea una vez que ya se haya recogido el primer fallo y se le otorgue la pensión. En segundo lugar, nos parece importante que haya independencia y en ese sentido hemos planteado la necesidad de que no existan en lo posible médicos asociados a las compañías de seguro, formando parte de las Comisiones Médicas Centrales, pese a no tener derecho a voto, cosa que así existe hoy día. Pese a que el fallo requiere unanimidad, pero nos parece que no puede haber ningún conflicto de interés nunca, jamás, cuando el Estado a través de una institución falla para pensionar a alguien y declarar que su enfermedad es una enfermedad que le impide trabajar.